¡Suscríbete al canal! 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 Si, encierro Wadafaka 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 Eh tío, ven Tío Me acaban de matar Nooooo 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 Lo que topes eh Lo que topes Lo que topes Lo que topes Oh yeah Nena Por aquí nos vamos Eh No te pongas delante de la pantalla Es de cabrón Voy a hacer el santo ¿Cómo que momento? Voy a hacer el santo del águila Wii Pero déjame subir ¿Qué hace ese tipo colgado ahí? Eres un colgado chaval Me ha robado el chiste Denuncia a un copio en AI No No es tuyo Dentro de un mes Voy a decir que ese tipo es un colgado Soy un chulito Soy un chulito Mira Este lo ha matado a mi compañero Aún no tengo controles Cogidos Wadafaka Se ha pasado decidido venir a un niño de 5 años No sabe jugar Wadafaka Que bien juego en los videojuegos tío Es que juego de puta madre He matado a todos en un Assassin's Creed Pero no hay nadie chaval Nos has matado a todos Me has dejado el video solo ¡Ehhh! ¡Bug! 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 ¡Tío! ¡Ehhh! ¡El arbolillo del turbo! ¡Huele! ¡Bug! ¡Huele! Eso mola Eso le haces un... ¡Bug! Ahora es cuando Yoshi ¡Tío! ¡Toma la mano se mueve! Yoshi corta el video aquí Y pone en cámara lenta el bug Sí Porque sabe editarlo ¿Verdad? Es que no tenía puesto ¡Pero no se sale tío! Wadafaka ¡Pero no se sale tío! Wadafaka ¡Pero no se sale tío! Wadafaka A ver Ha sido un flash Pero... Voy a tener que cortar el video aquí tío En serio Ahora volvemos Aquí escogiendo un personaje ¿Eh? O este juego Por... Dio Eh... ¿What are the people? Más por un... Puede ser un calibito Wadafaka Ah, ¡es un calvito! Qué cabrado ¿Qué? ¿Cuáles son los 8? No a las 8? Como voy tarde No, va a ser muy temprano Muy temprano, claro Pero sí ¿Qué? ¿Cuáles son los 8? ¿Qué dices? El chonky Vale 3 Va, chaval pues hace aquí Fino Fino mão Loca, pero tu que haces loca De la porca Loca, dios mio Me lo mato tío La leche, la leche La leche tío Buah chaval Buah chaval Buah Ay mi madre que mi nuevo video Que pasa, que pasa Que chico está de salir Oh no, que bestia Pero es que yo no lo mato a todos, ni más Pero por que no Tienes que matar a los que te va a matar a ti Contrato perdido A ver yo si Contrato perdido Solo mata Ale, donde estoy Ale, donde estoy Dios Vale tío, puede fácil Hay unos que te quieren matar Si Tu tienes que matar a otros Que son inocentes ¿Quién? ¿Quiénes son los que matan? No sabes quiénes son, ves Ese te quiere matar y te mata Tú tienes que esquivarlo y correr Matar a los otros Ah vale, bien ¿Tienes que no? Lo he puesto a Celi Hala, este Lo mato, este Lo mato Lo mato Me cacha y la marcha Joder, los hervillos Que es todo A tomar por duro ostia Vamooos a hacer fórmula 1 fórmula Madre Que me acaban de pegar En todos los cocorones ¡Hostia! ¡Guau chaval! ¡Guau chaval! ¡Guau de people! ¡Guau de people! ¡Guau! ¡Guau de people! ¿Qué me diste? ¿Cómo que haces una prueba? ¿Qué es esto tío? ¡Venga que a tú! ¡No haces una prueba tío! ¿Qué diste? ¡Que me quieres matar! ¡Que me quieres matar! ¡Que me quieres matar! ¡Que me quieres matar! ¡Escribalo Invent! ¿PALJAS NO TE HA Simos TITO? ¿Que si tienes que matar a este tipo? ¿Tienes que matar a este tipo? ¿Por eso está atorcido? ¡Guau! ¡Guau! ¡¿Qué vas a activar?! ¡Yoshi me caricia! ¿Qué dices? ¿Que no puedo activarlo? ¡Sí! Tienes activado el rebajo ¡Soy malísimo de cojones! ¡Bárbaro! Vamos a dejar que me escapar ¡Sí! ¡Yoooo! ¡Ay! ¡Que mato a alguien! ¡Yoshi! ¡Decidle a Yoshi! ¡Y si voy a joder! ¡Cómprate un puto micro! ¡No! ¡No! ¡Y un padre! ¡Y ahí va a tener que ir sus hijos! ¡Yo no va a salir! ¡Yo mato a quien me dé la gana! ¡Pero que! ¡Déjame coño! ¡Pero pero! ¡Serás feo! No sé con quién hago ¡No puedo saltar! ¡No puedo saltar! ¡No puedo saltar! ¡Sume suerte! ¡Pero esto que perdonidad a esos skills! Igual, pero... ¡No corras tío! ¡No me haces puto caso! ¡Corres! ¡Te matan! ¡Vale! ¡Quieres que ir desapercibido sin que te vea la gente! ¡Vale! ¡Matar al que tienes que matar! ¡Que te dan pistas! ¡Y esquivar a los que te van a tener! ¡Hay un nuevo perseguidor! ¡Esa! ¡Mata esa! ¡Mata esa! ¡Ai esta! ¡No! ¡Esa no! ¡Ah! ¡Vale cual! ¡Venga, hostia! ¡Ese es un civil! ¡Mira, mira, mira! ¡Ese es el tipo que estaba conmigo! ¡Ese es ese tipo! ¡Ese es ese tipo! ¡Este! ¡Ese! ¿Cuál? ¡No vi ninguno corriendo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No corras tío! ¡Que te matan! ¡Ese es un Civil! No, ese no es ese. ¡Mate ese! ¡Mate ese! ¡ Está empezado a correr! ¡¡que cuntue! ¡Cuuuuuuushweeshese ele se sienta! ¡Guau! ¡Guau chaval! ¡Cuant xaval! ¡Mata min madre! ¡Jodeé! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué? No sé Mano, mano, mano ¿Qué hay que dar? Ahí hay una marca Parece marca Cuando se acaba la partida Esta sí Joder, quedó un minuto No hubiera acabado el vídeo Es para atraer a la gente Para saber, el que no se mueve Cuando tiras esto El que no se mueve, el que no va por esas mierdas Es el que tienes que matar Este de aquí El que tienes que mandar las cosas Mira, mira, ese rojo El rojo El rojo es ese Me ha acabado de joder Me ha acabado de joder Me ha acabado de joder Márcala de sigla Me querías marcarlo, es décil Te han dejado Es esa, esa tipa Márcala No sé marcarla Me has marcado otra Joder, que banco es Me ha acabado de joder Bueno, pues... Ya se acabó Ya se acabó Para de grabar ya ¿Has quedado último? Y yo que el soy Claro, porque quede con tu nombre Cabrón Qué cabrón No te rogué aquí No te rogué aquí No te rogué aquí